Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de RimWorld. Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos a medias de la construcción de nuestro cuarto de producción. Veamos si en este capítulo somos capaces de terminarlo. De momento, antes incluso de terminar el cuarto, vamos a empezar a poner los primeros zonas de producción. Veamos si tenemos la mesa del cantero. Aquí está. Muy importante que comencemos lo antes posible a producir bloques de piedra para poder hacer unos cuartos un poquito mucho más acojadores. Sobre todo en las paredes y pisos. Y algo más importante aún, que sea resistente. Sí, porque en cuanto vengan más asaltos, no sabemos si estas puertas de madera van a poder aguantar. Más que nada si a Marty se le ocurre otra vez ponerle a dar fuego a todo. Bueno, entonces una vez puesta la mesa del cantero, esperemos a que nuestros colonos lleguen y comiencen otra vez a trabajar. Bueno, otra cosa que es importante es la de terminar nuestro refrigerador lo antes posible, porque los alimentos no van a aguantar mucho tiempo más. De hecho, este múfalo que ya habíamos cazado se nos ha podrido dentro del propio refrigerador. Muy bien, vamos chicos rápidos. Eso es. Muy bien, ya tenemos nuestra mesa de cantería. Y vamos a ordenarles que produzcan bloques de piedra siempre. Muy bien. Y antes de nada es importante ver quién tenía asignado el trabajo de la cantería, que en este caso creo que va a ser Marty. Entonces para que comience lo antes posible, le vamos a desasignar el tema de la minería para que deje de picar y empiece a producir lo antes posible esos bloques de granito. O de cualquier otro tipo de piedra que nos van a ser de mucha utilidad. Muy bien, parece que ya empezamos a tener los primeros bloques. Vamos a darles un poquito de luz, porque si no, Marty puede volver a estarnos deprimido y empezar a prenderle fuego a todo. Y como van nuestros cultivos, parece que el arroz ya casi está listo para que lo empecemos a cosechar. Las patatas hay ahí y el maíz, que es lo que más tardado todavía, pues apenas está empezando a crecer un poco. Bueno, tal vez para que esté un poquito más cómodo, le vamos a poner un taburete también. Muy bien. Y ya con estos bloques de granito que empezamos a tener, estaría interesante que comenzáramos a sustituir pues todas las paredes de madera que tenemos por dentro de la base. Más que nada para tener mayor seguridad. Muy bien. Muros de bloques de granito. Eso es. Pero la puerta... Sí, también la vamos a cambiar y la vamos a poner por una puerta de granito. Que será mucho más resistente aún. ¿Dónde está? Y puerta de bloques de granito. Eso es. Ya con esto... Tenemos un poquito más reforzada la entrada de nuestra base. Vamos a ver si terminas ahora rápidamente. Eso es. Bueno, definitivamente el múfalo ya no sirvió para nada. Vamos a ver si... Designamos otra zona de vertedero. Aquí, por ejemplo. Y en esta... Tiramos todos los cadáveres que estén... Podridos. Muy bien. Pues poquito a poco parece que la base ya va agarrando un poquito más de forma. Otro lugar que sería importante que empezáramos a planear sería una cárcel. Porque cuando empiecen realmente los asaltos y nos lleguen los piratas espaciales o las tribus nómadas que hay dentro del planeta. Para atacarlos, pues es muy probable que alguno de ellos no muera y podamos capturarlo. Y el día de mañana tal vez se convierta en un miembro más de nuestra colonia. Yo creo que este hueco de aquí sería bastante interesante. Así que... Para no perder más el tiempo... Vamos a terminar de cerrarlo. Aquí no haría falta una puerta tan dura. Una puerta de madera sería más que suficiente. Y veamos. Para que esté más a gusto dentro, podríamos ponerle una camita. Un muro. Y una mesa pequeña con un taburete para comer a gusto. Un detalle muy importante a la hora de conseguir que los prisioneros se convenzan y se unan a nuestra base es sobre todo el ambiente en el que están recluidos. Cuanto peor sea la cárcel en la que lo tengamos recluido, pues como que su estado de ánimo no va a ser el mejor de todos y le va a costar más aceptar nuestra proposición para unirse a la base. Y mientras tanto, Marti sigue dale y duro picando piedra. Otra cosa que podríamos hacer para aumentar todavía un poquito más la seguridad, yo creo que es aprovechar y poner otras dobles puertas por aquí. Así, en el caso de que nos asedien, para que entren a la base, pues lo van a tener un poco más complicado si tienen que derribar dos líneas de puertas. Bueno, y mientras tanto, para que no nos cueste entrar y salir de la base, puesto que las puertas de piedra son más lentas de abrir que las puertas de madera, vamos a dejarlas constantemente abiertas, ya que así les resultará más rápido entrar y salir. Luego, con el tiempo será interesante que empecemos a planificar un sistema de defensa para la base, con unas cuantas torretas y seguramente alguna zona de trampas por donde desviar a los atacantes. Muy bien. Pues las cosas parece que van poquito a poco por su camino. Ya parece que la base está agarrando más forma. Bien, unas puertas de madera. Y ya tenemos nuestra doble franja de puertas a la entrada de la base, para que en caso de asedio les resulte más difícil todavía el llegar y entrar a destrozárnoslo todo o robarnos los recursos que tanto nos ha costado conseguir. Muy bien. Bueno. Puesto que ya tenemos un suministro de bloques de piedra, otra cosa que sería interesante que comenzáramos a producir... Tal vez sería algo de empeñecimiento para nuestra base, puesto que al estar en una zona tan poco detallada, nuestros colonos siguen sufriendo penalización por el ambiente. Sí, aquí tenemos menos 5 por ambiente desagradable y menos 4 por un cuarto deprimente. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos nuestro cuarto para la cárcel preparado y estaría bien que ya la designáramos para prisioneros. Así en el momento en el que tengamos nuestro primer prisionero, directamente lo puedan llevar aquí sin ningún tipo de problemas. Otra cosa que tal vez sería interesante y es que solamente tenemos la medicina que hemos recogido después del aterrizaje forzoso. Así que sería interesante que cosecháramos alguna de las plantas que crecen de forma natural, plantas medicinales que nos van a ayudar en caso de que se nos acaben los kits médicos que tenemos. No recordemos que en Rimworld, sobre todo en zonas o ambientes tan poco agradables como los que tenemos en la base, las infecciones en caso de que alguno de nuestros colonos salga herido, pueden ser terribles. Muy bien, yo creo que por el momento tenemos suficientes bloques de piedra, así que yo creo que Marty de momento puedes volver a dedicarte a la minería. Bueno, teniendo en cuenta lo que he mencionado sobre las infecciones y demás, también sería interesante que empezáramos a planificar un pequeño hospital. Yo creo que esta sería una buena zona en la que podemos comenzar a planificar nuestra zona de medicina, nuestro pequeño hospital. Muy bien, ya casi tenemos terminado el taller de producción, el cual iremos llenando poquito a poco de sus... Mesas de producción, ya sean de cantería, de sastrería, de armas, etc. Muy bien. De todos modos, ahora mismo lo que veo es que tenemos muy poca comida dentro de nuestros almacenes. Entonces me temo que, aunque no me guste, ya va siendo hora de que comencemos a colocar nuestro refrigerador. Es hora lo lamento mucho. Levántate de la cama y ponte a trabajar. Desbloqueemos un poquito más. No, no te vayas a dormir. Sigue trabajando. Acero, más acero. Y llegaron del cielo las primeras cápsulas de carga. Veamos qué es lo que ha caído cerca. Bloques de arenisca. Bueno, teniendo en cuenta que están bastante lejos de nuestra base. Y que es algo que con el tiempo no se va a degradar. De momento podemos dejarlo ahí. Entonces, como estábamos diciendo, desbloqueemos más acero. Y por favor, Sora, ponte a trabajar. Otra cosa que podríamos hacer para que a nuestros colonos no les resultara tan desagradable estar dentro de nuestra base sería poder ponerles unos pisos ya sea de madera o de bloques de piedra. Yo creo que ahora mismo lo que nos sobra más, teniendo en cuenta que vamos a hacer una base dentro de la montaña, es la piedra. Así que, sin pensarlo nomás, comencemos. Pero de todos modos, ahora que lo pienso, antes de empezar con el piso y antes de cargar a Sora con más trabajo, debemos de empezar a pensar en la electricidad. Vamos a ver, entonces, tenemos varias opciones. Podríamos utilizar un generador de leña o podríamos ir por las energías renovables, ya sean paneles sonales o la turbina eólica. El inconveniente de estas dos últimas es que van a estar fuera de la base y van a ser muy vulnerables a los ataques que podamos tener de los piratas espaciales. Pero de momento yo considero que es la forma más barata de tener electricidad. Así que vamos a poner una pequeña placa solar y vamos a introducir este cablecito por aquí que nos entregue electricidad hasta la cocina y el refrigerador. Vamos a ver, yo creo que Marty, estás demasiado saturado de trabajo para ti solo. Así que por favor chicos, ayúdenla. Marty. Necesitamos más materiales, más acero. Desbloqueamos todo el que está disponible en la base y en sus alrededores. Vamos chicos. Muy bien. Ahí sigue, poquito a poco. Eso es, ya tenemos nuestro primer panel solar. Pero se me olvidaba que nos hace falta una batería para tener electricidad durante las noches mientras el panel solar no produzca electricidad. Vamos a ver chicos. Ahora no es momento de ponerse a dormir. Vamos a trabajar todos. Eso es. Vemos como cuando empieza a llegar la luz del sol, poquito a poco nuestros paneles sonares comienzan a almacenar y a producir cada vez más y más energía. Bonito detalle el de la barra verde que nos lo indica en el medio de los paneles. Bueno, y ahora es cuando nos aparece uno de los eventos del juego. Una IA amigable de tu pasado, llamado Charlton Whitestone, te ha enviado un mensaje. Él te revelará que tiene una nave estelar escondida en este planeta y te envía sus coordenadas en el mundo. Si viajas a la nave, Charlton te llevará de fuera de este Rimworld a las estrellas. Podemos ir a ver la ubicación. Aunque considero que durante esta serie sería mejor que nosotros nos construyéramos nuestra propia nave. Puesto que cuando decidimos viajar hacia... Muy bien, aquí es donde está nuestra base. Aquí es donde estamos nosotros. Y tendríamos que viajar atravesando bosque y desierto hasta donde se encuentra la nave oculta. El problema está en que una vez llegados a esa zona, tenemos que esperar hasta que la nave esté en condiciones de viajar y aguantar una serie de oleadas de ataques. Lo cual, pues, resulta bastante complicado. Entonces, ahora mismo, nuestra opción más inteligente será el quedarnos aquí y poquito a poco ir descubriendo tecnologías que nos ayuden a sobrevivir mejor. Sobre todo si el día de mañana decidimos ir y recoger esa nave espacial. No está llegando todavía el... No está llegando la electricidad y eso es porque no está conectado. Y es que no me había fijado, pero aquí tenemos aguas poco profundas y no se puede construir por encima de ellas. Entonces, tenemos que hacer este pequeño desvío que nos va a costar un poquito más de acero, pero bueno, merecerá la pena. Lo bueno es que ya tenemos construida nuestra batería y eso nos está permitiendo que no se desperdicie toda la electricidad que está generando el panel solar. Muy bien, vamos chicos. Muy bien, y ahora que ya tenemos conectada nuestro aire acondicionado, es hora de indicarle que la temperatura que esté ahí adentro sea siempre bajo cero. Pero con ello nos aseguramos de que todo lo que esté aquí adentro esté congelado y nunca se pudra. Entonces, ahora que ya tenemos asegurada que nuestra comida no se va a echar a perder, podemos centrarnos en cazar unos cuantos animalitos que nos den carne. Muy bien, Sora, haz tu magia. Eso es. Muy bien, ya tenemos nuestro primer múfalo que nos irá a dar suficiente comida para unos cuantos días. Muy bien, muy bien, y ya en nuestro refrigerador para que no se pudra. Bueno, y por hoy se nos volvió a agotar el tiempo chicos, muchas gracias por seguir esta temporada de RimWorld. Si les gustó el capítulo, no olviden en darle like y suscribirse a este canal. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.